Y a esta hora de la tarde le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Gallo, él es candidato a la Prefectura del Guayas por Renovación Lista 61. Alejandro, gracias por estar con nosotros aquí en la segunda emisión de Telerama Noticias. Dominica, buenas tardes, ¿cómo están? Televidentes, buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de los ejes de la campaña. Usted ha dicho que va a crear Haciendas Modelo. ¿En qué consisten? Bueno, las Haciendas Modelo o Multipropósitos consisten básicamente en educar o reeducar y modernizar el agro a los pequeños agricultores. Con esto vamos a crear Haciendas Modelo donde los pequeños agricultores van a tener las herramientas necesarias, modernización y sobre todo van a tener la voluntad de esparcir ese conocimiento en técnicas de agro para que de esta forma, primero vamos a impulsar el turismo también porque estas Haciendas Multipropósitos van a servir también como una especie de muestras donde los turistas vendrán y podrán observar cómo nuestros pequeños agricultores o campesinos se están educando para tecnificar el tema del cultivo, de la cosecha, del tema orgánico. Y por qué no que ellos incluso ya exporten lo que ellos cosechan sin necesidad de intermediarios. Y en esa materia, ¿cómo reactivar la parte agrícola? ¿Qué otras alternativas, sin encréditos, qué enmarca superpuesta? Bueno, nosotros tenemos un plan que lo vamos a poner en marcha llamado Guayas trabaja sin trabas. Dentro de este plan de trabajo consiste, primero, en que los pequeños agricultores no van a pagar peajes. Vamos a trabajar por una exoneración de peajes a los pequeños agricultores. Con un censo técnico y responsable, tendremos que llegar a acuerdos con las empresas concesionarias de los peajes en la provincia del Guayas para que los pequeños agricultores no puedan pagar peajes. Porque hay que ayudarlos a ellos. Hay que quitarles las trabas que tienen en este momento para producir. ¿Cuáles son esas trabas que usted considera que hay en este momento? Bueno, las trabas que tienen los caminos vecinales son un desastre. Todos los políticos se han preocupado, o todas las administraciones de las prefecturas anteriores, se han preocupado únicamente por los caminos de primer orden, donde solo les ha interesado las concesiones, el dinero que producen estas carreteras, y se han olvidado de nuestros campesinos y nuestros agricultores, los cuales son los que se levantan a las 4 de la mañana a trabajar la tierra, y nadie se ha preocupado por ellos. Es por eso que nosotros vamos en al menos 500 kilómetros por año a asfaltar caminos vecinales. Únicamente caminos vecinales, 500 kilómetros por año de asfalto en caminos vecinales. También vamos a exonerarlos del peaje, y de esta forma vamos a contribuir a la producción y el desarrollo de la parte económica de la provincia del Guayas. En materia de turismo, usted ha hablado que es importante impulsar el turismo con el tema de las haciendas modelos, pero adicional a eso, ¿cómo va a trabajar para que el turismo se fortifique en lo que es provincia del Guayas, y podamos ser justamente un sitio donde vengan muchos turistas, no solamente en los seriados, sino siempre? Nosotros tenemos un plan en el cual generaremos 200 millones de dólares anuales con turismo en la provincia del Guayas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, vamos a reactivar y vamos a preocuparnos por los centros turísticos y bellezas naturales que tiene nuestra provincia del Guayas, y ningún político dinosaurio se ha preocupado por eso. Como por ejemplo, el florecimiento de los guayacanes en Colímez, es algo que pasa una vez al año, y cualquier turista extranjero estaría encantado y gustoso de estar presente en ese evento natural que ocurre una vez al año. Tenemos también cascadas en Bucay, que están totalmente en el abandono. Tenemos reservas con comunidades de Shuar en Naranjal también. O sea, hay lugares específicos de la provincia que están en el olvido, y evidentemente, sumado a la ola de inseguridad y el olvido de estos lugares, esto no va a generar ni siquiera turismo nacional. Nosotros vamos a preocuparnos por eso, y con una pequeña inversión, con el sector privado, con empresas hoteleras probablemente, ya he tenido conversaciones muy preliminares con empresas hoteleras, y con ellos, conjunto con la inversión privada, vamos a fomentar y a pautar en el exterior estos lugares turísticos de la provincia del Guayas. ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a lograr que vengan turistas que traigan dinero, que es directamente dinero que se va a quedar en la provincia y en el país. No es dinero que circula actualmente en el país, es dinero que ingresa al país netamente para incrementar las divisas del país y de la provincia del Guayas. Y ese dinero se va a quedar con nuestros pequeños comerciantes, con los negocios y con los lugares turísticos de la provincia del Guayas. Precisamente usted ha topado un tema muy importante, que es el tema de la seguridad a nivel provincial, y precisamente dentro de sus propuestas o ejes de campaña, en la candidatura a prefecto de ganarla, usted ha dicho que va a firmar convenios en el tema de seguridad. ¿En qué consisten? Bueno, esto es un tema que hay que aclararlo, porque mucha gente, muchos políticos, más bien, utilizando esta preocupación social que vivimos en el país y en la provincia, están llenando a la gente de propuestas demagógicas. Nosotros, Alejandro Gallo y el Movimiento de Renovación, representamos a los jóvenes, somos jóvenes, y estamos cansados de mentiras y cansados de propuestas demagógicas que solo buscan el voto en campaña electoral. Nosotros somos muy responsables con lo que ofrecemos y tenemos la obligación de ofrecer cosas que realmente se puedan hacer. Nosotros, para combatir la seguridad, lo que realmente podemos hacer, y es lo más lógico y lo más efectivo, es darle presupuesto a la Prefectura del Guayas, que es una de mis propuestas, darle presupuesto a la Policía Nacional, quienes tienen la competencia directa para aportar primero armas de fuego, porque nosotros no podemos combatir el crimen organizado, ni la delincuencia con cosas de juguete, o simplemente con un bonito uniforme policial y nada más. La Policía Nacional necesita recursos, necesita movilización, infraestructura dentro de la provincia del Guayas, la cual no la tiene en este momento. La provincia, la Prefectura del Guayas, con nuestro presupuesto, vamos a firmar un convenio donde ahí sí podamos exigirle a la Policía Nacional que esté patrullando 24 horas del día la provincia del Guayas. De llegar a su cargo, ¿qué es lo primero que tiene previsto fiscalizar? Bueno, vamos a transparentar todo, no solamente van a ser cosas puntuales, todo lo que se haga en la Prefectura, Por ejemplo, ¿qué es lo que considera primordial en temas de fiscalización en Prefectura? Bueno, el tema del dragado es un tema que ha sonado mucho por el tema del costo que nos está costando muchísimo a todos los guayasenses, y hasta el día de hoy llega. O sea, no hay dragado hasta el día de hoy, y eso hay que revisarlo contundentemente, aunque, insisto, vamos a transparentar todo. La administración de Alejandro Gallo será una administración moderna, rupturista, eficaz y eficiente, donde sobre todo vamos a trabajar con presupuestos participativos, donde realmente participe la gente en la elaboración de los presupuestos, y también vamos a trabajar con cartas compromiso, que actualmente en el país no se trabaja con estos modelos de administración, en otros países sí se utiliza ya modelos de presupuestos con cartas compromiso a la ciudadanía. En la parte económica usted se considera muy liberal, porque la economía debe, o las economías deben ser abiertas, usted ya lo ha dicho anteriormente, con igualdad de condiciones. Sí, aquí hay un problema muy grave social en el país y en la provincia. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos personas que por nacer en una condición económica, tal vez que no tengan los recursos económicos suficientes, ya están condenados a tener una educación paupérrima, como lamentablemente la tenemos en nuestro país, el sistema de educación es pésimo, y por otro lado tenemos a personas que han tenido la suerte de nacer en familias con dinero, y ellos tienen una clase de educación diferente a las personas que no tienen la misma condición económica o la misma condición social. El gobierno central es el responsable por igualar estas condiciones. ¿Por qué no un niño que nace en una familia humilde, sin recursos económicos, no puede aprender desde muy pequeño inglés, francés, alemán, mandarín, y otro niño que tiene la suerte de contar con padres que tienen dinero, si lo hacen? Esas cosas hay que cambiarlas. Esas cosas vamos a trabajar desde la prefectura del Guayas, a pesar de que no es una competencia directa, lo vamos a hacer con convenios, porque podemos instar a las autoridades, como por ejemplo el Ministerio de Educación, las secretarías adscritas, y al menos en la parte rural sí tenemos competencia directa y vamos a exigir y a trabajar para cambiar esta realidad social. ¿Y por qué digo que me considero muy liberal en la parte económica? Porque soy una persona que está abierta a la parte empresarial y creo que para sacar adelante a la provincia del Guayas vamos a necesitar mucho de la parte privada, de las empresas privadas, con convenios responsables que beneficien a la gente, no que beneficien a los bolsillos de los grandes empresarios. ¿Convenios como cuáles, por ejemplo? Bueno, ya lo mencioné, vamos a hacer convenios con empresas hoteleras internacionales para fomentar el turismo y de esta forma también darle un servicio de primera calidad a los guayasenses y también a los turistas extranjeros que nos visiten. Eso es un solo ejemplo. También vamos a firmar convenios con la Casa de la Cultura, por ejemplo, para fomentar la educación y la cultura y el arte en la provincia del Guayas, que es un tema que también está muy abandonado en la provincia del Guayas. ¿Considera usted que la parte educativa también tiene mucho que ver dentro de sus propuestas? Por supuesto, es un plan fundamental y no solamente dentro de mis propuestas, sino también como filosofía de vida. La educación es el único medio que va a ayudar para que la sociedad progrese y se desarrolle. Si no hay una educación equitativa y una calidad verdadera en la educación, nunca vamos a salir de su desarrollo. ¿Cuál es su bandera ambiental ante los niveles de contaminación y deforestación que hay en la cuenca del Guayas? Bueno, como jóvenes, como representante de los jóvenes, tengo 29 años, soy el candidato más joven en estas elecciones. Ya tengo innatamente una preocupación por el ambiente. No necesito tener ninguna bandera política en estos momentos de campaña electoral para decirle a mi electorado que voten por mí porque tengo alguna bandera en especial. Nosotros vamos a fomentar justamente con campañas de educación el cuidado del medio ambiente. Y ojo, nuestros planes de turismo siempre van a estar enfocados en el cuidado del ambiente local. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a respetar la naturaleza local de cada sector. Porque a pesar de que somos una provincia muy pequeña en comparación a otros países, incluso nuestro país es pequeño en comparación a otros, tenemos una diversidad de microambientes, de microsistemas, que los tenemos totalmente abandonados. Y eso hay que cambiar. ¿Y cómo recuperarlos? Y hay que enseñar a los jóvenes con educación. Los vamos a recuperar con campañas educativas para que los niños, aparte de tener ese deseo de cuidar el medio ambiente, porque ya tienen ese deseo de cuidado, lo que pasa es que no hay una educación. Por ejemplo, ¿de qué sirve que en un hogar los jóvenes y los padres reciclen la basura dentro de sus hogares y cuando sacan las fundas de basura a la calle, viene la empresa recolectora de basura y mezcla todo en un solo lugar? Entonces no sirve de nada. Y esas cosas se van a cambiar con políticas públicas, que en la prefectura del Guayas lo vamos a hacer con el Consejo Provincial, y además con campañas de educación. Es lo que yo digo, si no hay una educación real, de nada va a servir todo lo que hagamos, porque si las personas en un hogar están reciclando las cosas y luego viene el camión recolector de basura y manda todo en un solo lugar, no sirve de nada. Así es, en todo caso, la colaboración es de parte y parte y la ciudadanía también tiene que estar atienta ante el tema de educación y ante las propuestas. ¿Listo ya para las elecciones seccionales de este domingo? Por supuesto que sí. Estamos en estos últimos días. El día de ayer estuve ya visitando varios cantones de la provincia. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Colímez, de Santa Lucía, de Palestina, que ayer me recibieron muy bien. Incluso estoy un poco afónico de toda la algarabía y la fiesta que se vio realmente en estos tres cantones que visitamos ayer. Muchísimas gracias con nosotros, Alejandro Gallo, el excandidato a la prefectura del Guayas por Renovación Lista 61. Muchísimas gracias por haber estado aquí.